Conoce los 6 mejores productos para el cuidado del cabello, descubre el impresionante cepillo pelo Dyson. Me encanta el set de peinado de secador de pelo supersónico de Dyson en hierro y fucsia. La tecnología de aire de alta velocidad del secador hace que mi cabello seque rápidamente y sin dañarlo. Además, el kit de accesorios incluye varios cabezales que facilitan la creación de diferentes estilos de peinado, desde rizos hasta alisados. Además, el diseño elegante y moderno encaja perfectamente en mi tocador. Aunque es un poco más caro que otros secadores de pelo, creo que vale la pena la inversión si te preocupa la salud de tu cabello, y quieres tener un secador de alta calidad. Este dispositivo es un salvavidas para mi cabello. He estado usando el Dyson Airwrap TM Smooth Mass Control Stealer durante unas semanas, y he notado una gran diferencia en la suavidad, y el control del frizz en mi cabello. Puedo hacer todo tipo de peinados como ondas suaves y elegantes, y el dispositivo es fácil de usar gracias a su diseño intuitivo. El Dyson Airwrap TM también viene con varios accesorios como boquillas, cepillos y peines, lo que significa que puedo hacer diferentes looks con un solo dispositivo. Sin duda recomiendo este producto a cualquier persona que esté buscando un dispositivo de calidad para el cuidado del cabello. He estado probando el Dyson Airwrap Complete Stealer durante algunas semanas, y tengo que decir que estoy muy impresionado. Como alguien que ha pasado horas peinándome todos los días, este producto ha cambiado mi rutina matutina. El Airwrap ofrece resultados profesionales de calidad de salón en la comodidad de mi hogar, sin necesidad de herramientas adicionales. Además de ser fácil de usar, he notado que mi cabello se ve más saludable y menos dañado después de su uso. No podría estar más contento con mi compra y recomendaría definitivamente este producto. Estoy enamorada de mi Dyson Airwrap Smooth Mask Control Multistiler. Este moldeador de pelo es una verdadera maravilla. Con sus diferentes cabezales, puedo crear distintos looks, desde ondas suaves hasta rizos definidos, todo sin dañar mi cabello. Además, tiene una función de control de temperatura, y un sistema fácil de usar que se adapta a todas mis necesidades capilares. La calidad de este producto es impresionante, y aunque su precio es elevado, es una inversión que vale la pena. Lo recomiendo al 100% a cualquier persona que quiera lucir un cabello maravilloso. He estado usando la plancha de pelo Dyson Corrale y debo decir que es una maravilla. No solo tiene un diseño increíblemente bonito en color fucsia y negro barra rosa, sino que también es muy ligera y fácil de sostener. Lo que más me ha sorprendido es la tecnología de las placas flexibles, lo que hace que la plancha se adapte a cualquier tipo de cabello y evita que se rompa. Además, cuenta con una batería que dura mucho tiempo y se carga de manera rápida. Definitivamente recomiendo esta plancha de pelo a cualquier persona que quiera lograr un cabello suave, brillante y manejable. El Dyson Airwrap Lift Edition Hairstealer en cobre y plata es espectacular. Lo he estado usando durante un par de semanas y estoy encantada con los resultados. Es fácil de usar y no daña mi cabello en absoluto. Además, se calienta rápidamente y el diseño es muy elegante. Incluye varios accesorios que me han permitido cambiar mi estilo de peinado sin tener que comprar otros utensilios. Lo recomendaría a cualquiera que busque un cepillo de aire caliente de alta calidad y versátil. Estoy feliz con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.